Presidencia de la República Hoy se están anunciando inversiones del orden de 23 mil millones de dólares. Esto es casi 400 mil millones de pesos que aquí estamos apreciando. A mis espaldas está esta gran planta que estamos inaugurando el día de hoy, que es precisamente producto de la inversión que se está anunciando. Ahora tendremos gasolinas más limpias, con menor contenido de azufre, lo que nos permitirá disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Estas son nuevas inversiones para bien y cuidado de la salud de los mexicanos. Esa es la magnitud y dimensión que tiene la inversión que hoy se está anunciando, que va a permitir modernizar a Pemex, inversión que va a permitir generar empleos del orden de 63 mil empleos. Está previsto generar estas inversiones. Pero no obstante eso, México, Pemex y el gobierno estamos actuando con determinación, con decisión y con visión de futuro para seguir apostando e invirtiendo en esta gran empresa de todos los mexicanos. Y junto al esfuerzo que hacen sus trabajadores, hay que reconocer, quiero dejar constancia de reconocimiento a todas las empresas, a todos los empresarios nacionales que se la juegan con Pemex y se la juegan con México. Porque aquí, junto con Pemex, están haciendo importantes inversiones para modernizar a Pemex y acompañar todo este proceso de transformación de Pemex, de la industria energética nacional y del desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias.